Las cámaras de videovigilancia de Moche capturaron los precisos momentos en que dos menores de edad asaltaban a una mujer para arrebatarle sus pertenencias. Ellos se encontraban provistos de armas de fuego. El asalto se realizó frente al estadio de Moche, donde uno de ellos se acerca y saca su arma de fuego para a media entrar a la mujer. A los pocos segundos, el otro menor realiza lo mismo con su arma de fuego. Tras algunos minutos de forcejeo, logran quitarle sus cosas para escapar raudamente. La policía junto a los agentes de Serenazgo lograron capturar a los menores de iniciales MBC de 15 años y ARA de 16 años, siendo conducidos a la comisaría de Moche.